Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Bueno, el día de hoy nos voy a llevar a comer 5 comidas típicas aquí en los Países Bajos. He tomado notas porque se me hace muy difícil pronunciarlo. Así que la primera será, aquí tenemos, son unas croquetas y tienen 3 tipos de croquetas. La primera se llama Crumb Cream Flesh. Mi asistente me va a ayudar a pronunciar. La primera. Crumb Cream Flesh Croquette. 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 Bueno, ahí se los dejo abajito para que lo lean. Y la segunda será, you're going to help me also. La segunda se llama Call of Flames Croquette. ¿Sí? La pronunciaría bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí de todas maneras les voy dejando la descripción. La tercera será Satie Croquette. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, también. Muy bien, también. La pronunciamos bien. Ahí vamos. Y tenemos la segunda comida típica que vamos a probar el día de hoy que se llama el Harri. ¿Ya? ¿Ya? Oh, lo hemos pronunciado también muy bien. Y se trata de un pescado crudo que les encanta aquí. Es muy típico aquí en los Países Bajos. Y viene con cebolla. Así que vamos a tratar de comerlo. El tercero se llama Olivo. ¿Ya? Que dice aquí mi amigo que es una dona que está rellena de frutos secos. La cuarta será los famosísimos Dutch pancakes. Así que acompáñenme para ver cómo nos va el día de hoy probando estas cinco comidas aquí en los Países Bajos. Muy bien. Muy bien. Comenzamos con la primera de la lista y es la famosísima breast croquets. Estas eran en forma cilíndricas y algunas en forma de albóndiga. Me costaron solamente tres euros y podía pagarlas con tarjeta de crédito o con cash. Había que tener cuidado porque estos aparaticos eran como unos mini hornos y era muy, muy caliente. Esta vez me pedí la de queso. Eran cremosas y son muy buenas para consumir. Si por ejemplo queremos un pequeño snack, entonces buenísimas. Les doy un 10 de 10. Y las servían mucho los holandeses incluso con mostaza. El segundo de la lista tenemos el olivolen, los famosísimos buñuelos holandeses. ¿Y por qué le llamo los buñuelos holandeses? Porque estos buñuelos los sirven tradicionalmente en vísperas de año nuevo y siempre hay puestos de estos buñuelos en los mercados, sobre todo en invierno. Estos son donuts con pasas y no tienen ningún relleno. Un poco como un donut. Sí, un donut. Es una donut. Es una donut. Es una donut. El tercero será el famosísimo herring. Lo sirven crudo, es salado, lo sirven con cebolla fresca picada y pepinillo en vinagre. Estos son comidas callejeras y por esta razón normalmente los holandeses lo comen de pie, inclinando la cabeza hacia atrás y poniendo el pescado en la boca desde arriba. El único problema es que a mí realmente no me convenció demasiado porque no soy muy al pescado crudo. Y se me escaramució toda la piel. Tiene un sabor como un poco, sí, saladito. Y con la cebolla. Le da un buen sabor. Sí. Pero... Asain. No como más. Está bien. Le doy un... Para mí, 5 de 10. En la posición número 4 tenemos las papas fritas al estilo belga. Pues los holandeses aman las papas fritas y yo también. Las amé. Son súper deliciosas, cortadas en trozos anchos y siempre las sirven con salsa o cebolla opcional. Una advertencia que les quiero dar es que si van a Holanda y son veganos, tengan en cuenta que las salsas no son veganas y a menudo se basan en mayonesa. Entonces, mejor siempre pregunten. Y para ir finalizando este video, en la posición número 5 tenemos los famosos crepes holandeses. En esta ocasión hemos venido a este lugar que me gustó muchísimo porque era un restaurante a campo abierto. Como estábamos en verano, hacía muchísima calor, entonces era muy bueno poder comer afuera y no dentro del restaurante. Los crepes son un postre internacional, pero aquí se presentan en diferentes variedades. Créanme que nadie los hace como los holandeses. Eran súper deliciosos. Así que les doy un 10 de 10. También aprovecho este pequeño espacio para darles las gracias a todas aquellas personas que me siguen apoyando. Que Dios los bendiga. Gracias a todos aquellos que me corrigen porque ustedes saben que hasta ahora estoy comenzando con esto de los videos. Y esas personas que se toman el tiempo para poderme ayudar, se los agradezco. Que Dios los bendiga. No olviden suscribirse a mi canal si les gustó mi videíto. Les mando un beso desde aquí Holanda. Y nos vemos en un próximo videíto. Chau. Chau.